El presidente Biden abordó las amenazas del cambio climático este miércoles. En mi opinión, ya hemos esperado demasiado para hacer frente a esta crisis climática. No podemos esperar más. Lo vemos con nuestros propios ojos. Lo sentimos en nuestros huesos. El decreto firmado por el mandatario contempla una moratoria a nuevos contratos de petróleo y gas natural en tierras y aguas federales, acciones regulatorias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de empleos basados en energía limpia. El enviado especial de la administración para estos asuntos, John Kerry, enfatizó el componente global de la estrategia de Estados Unidos. Por eso se reincorporó tan rápido al Acuerdo de París, porque sabe que es urgente. También sabe que el Acuerdo de París por sí solo no es suficiente, no cuando casi el 90% de todas las emisiones del planeta, las emisiones globales, provienen de fuera de las fronteras de Estados Unidos. Podríamos ir a cero mañana y el problema no se resolvería. Entre las acciones de este martes, Biden también firmó un memorando para proteger a los científicos del gobierno federal de la interferencia política y ratificó que el enfoque ambiental formará parte de su política exterior y de seguridad nacional. La Casa Blanca también informó que en abril Estados Unidos será anfitrión de una cumbre mundial sobre cambio climático. Jorge Agobian, Voce América, Washington.